Hola, qué tal amigos y amigas de Tarot de Toal, traigo la tirada para solteros del signo de cáncer correspondiente al mes de octubre de 2020 con los tarots Petit Lenormand, los arcángeles, el tarot de las cartas españoles, Abiduría de Bruja y el oráculo psíquico que acabamos de adquirir, son unas cartas muy bonitas que apareciera como terciopelo y las figuras están muy bonitas, lo vamos a tirar al final así que no se lo pierdan bien, como resumen de tu vida amorosa vamos a sacar 5 cartitas que nos va a hablar de tu vida amorosa tu destino amoroso y tus decepciones amorosas, así que vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti el destino vamos a ver qué mensaje trae para ti te sale el tema de la participación, es la carta que te representa a ti como soltero esta carta representa una flor de energía cuya composición es infinitamente más bella que la suma de sus componentes la carta de la participación nos habla de que se aproxima el momento en el que tendremos la oportunidad de formar parte de algo grande, de trabajar en equipo y construir algo más fuerte que nosotros mismos algo que cuidará de nosotros más que nosotros podamos cuidar del conjunto es como si fuera una familia o un equipo de trabajo como soltero buscas una pareja con la cual coparticipar, integrarte, entenderte buscas tu final feliz que todavía no ha llegado pero no por eso significa que va a tardar en llegar tu siguiente carta nos habla de tus decepciones amorosas y sale la carta de darse cuenta hay algo que te tienes que dar cuenta saliendo esta carta nos indica que la conciencia está comenzando a florecer en ti no es fruto de nada que hayamos hecho sino más bien la consecuencia de un camino que se lleva recorriendo un tiempo indeterminado o sea tu vida tampoco es necesario luchar para adquirir esa nueva conciencia es algo que llega solo, un paso natural en nuestra evolución personal te has dado cuenta de tus errores del pasado, de tus actitudes, de lo que permitiste de tu pareja ahora has cambiado, quizás alguna verdad te ha caído como un balte de agua fría y finalmente es para tu bien para aprender tu persona ideal te sale la carta de somos el mundo si ves me habla mucho del tema de equipos cuando esta carta aparece en una lectura es momento de liberarse de las cargas terrenales dejar de aferrarse a todo lo material y al ansia por competir con lo que nos rodea y sentirnos superiores para alimentar nuestro ego tu pareja ideal va a tomar tu mano y la de tus amigos y disfrutarán a su lado de todo el gozo de la vida que les tiene reservado para ambos tu pareja será una persona sociable que sabe trabajar en equipo que no tiene miedo de ponerse a frente a un grupo con liderazgo que es sociable y que sabe comunicar tu vida amorosa está resumida en esta carta que nos habla del aislamiento quizás por el tema del confinamiento de los últimos meses esta carta nos dice que hay que romper con el aislamiento que vamos creando día a día y que nos hace infelices si conseguimos que el amor destruya ese hielo que vemos en la imagen la felicidad volverá a aparecer y nos llenará de alegría como consecuencia dejaremos de estar aislados dejando la soledad interior a un lado para poder centrarnos en la existencia y no en el ego así que si queremos tener una relación amorosa tienes que dejar de aislarte espabilarte perdonarte y sobre todo amarte tu destino amoroso sale una carta un poco cansada te sale el agotamiento esta carta es de alguien que ha invertido toda su energía en mantener una máquina una persona ha quemado toda su fuerza vital su vida su tiempo su ilusión en conseguir una fría máquina alimente su ego a través del trabajo cuando la carta del agotamiento aparece en una lectura es momento de tomar distancia sobre el trabajo y quizás sobre algunas relaciones dañinas y las obligaciones y descansar y meditar sobre qué es lo que realmente importa y qué no has perdido las ilusiones en el amor quizás has tenido algunas aventuras de corta duración pero piensas que ya no llegará la persona ideal estás agotado o agotada para el amor descansa y vuelve a empezar sal y socializa no pierdas las esperanzas bien ahora vamos con el tarot de sabiduría de bruja vamos a sacar tres cartitas para ver qué es lo que hay en su pasado, futuro y presente bien en el pasado sale esta carta de la luna es una carta que quizás dé un poquito de miedo porque es un gato y una pantera esta carta básicamente lo que nos quiere decir bien lo que nos quiere decir esta carta nos habla de sueños, de ilusiones esta carta representa tu pasado se refiere a los campos de la intuición y la clarividencia quizás tú tienes alguno de sus dones la luna encarna un consultor que vive en sueños y que se alimenta de fantasías y de ilusiones te invita a escuchar tus corazonadas pero evitar los espejismos la luna nos dice que en el pasado tuviste sospechas sobre tu relación las cosas no estuvieron claras tuviste dudas sobre la honestidad de tu pareja y la sostenibilidad de tu relación tu presente amoroso sale el sol en esta carta básicamente te invita a buscar la calidez humana la amistad y los sentimientos sinceros simboliza todo lo que resulta del esfuerzo personal y a cambio da un lugar a situaciones muy satisfactorias nos dice la carta que buscas una relación amorosa que se coloque bajo el signo del buen entendimiento entrega y sobre todo armonía tus sentimientos mutuos presagian equilibrio y gran satisfacción tu futuro amoroso te sale la estrella esta carta nos dice que no tendrás que demostrar nada que no tienes nada que ocultar esta carta simboliza la esperanza de que tus sueños se vuelvan realidad y la generosidad y la purificación sean parte de tu vida las cartas nos dicen que tengas cuidado con ser demasiado ingenuo o ingenua si acabas de conocer una persona de interés amoroso confía en él pero con precaución y sobre todo mantén los pies en la tierra bien, el tarot psíquico vamos a sacarlo es el nuevo que acabamos de comprar vamos a sacar dos cartitas y vamos a ver cuál es su destino para este mes de octubre vamos a encender un poquito la luz bien te sale el tema bueno, te sale el tema de las alianzas dice que brotará en ti la parte para solucionar problemas significa que estás comenzando a ver los frutos de tu trabajo y no vas a dejar que se preocupen y se espanten las personas en cada pequeña cosa tediosa y pequeña que pueda suceder estás tomando una visión a largo plazo y mirando el panorama general luego sale la carta de la verdad después de experiencias amorosas pasadas buscarás tener una relación con complicidad y confianza donde prive la verdad quizás tengas la oportunidad de aclarar un tema con un ex y saldrá la verdad esa que tan claramente tú deseas bien ahora vamos a tirar las cartas españolas para ver si hay posibilidad de que regrese un ex vamos a sacar los indicadores un hombre y una mujer y vamos a ver si hay posibilidad que regrese tu ex o simplemente una persona que te interese saber si eres correspondido o correspondida de la parte de la mujer sale el 2 de bastos y el 5 de bastos y de la parte del hombre sale el rey de espadas y el 4 de bastos nos habla de que viene un proyecto para ti que va a tener ciertas dificultades pero tú tienes la sabiduría la inteligencia como para manejar esos contratiempos de la parte de la persona que te interesa me dice que es una persona de poder una persona bien ubicada quizás tenga un buen puesto en el trabajo me dice que esa persona había tenido un problema en el pasado pero que ya se va a ir solucionando bien en el centro hay una mujer que obstaculiza la relación así que no hay posibilidad por el momento de regresar con esa persona que te interesa la carta del 5 de copas nos habla de que esta relación está terminada más sin embargo si tú quisieras recibir una respuesta de tu ex o de la persona que te interesa si tú le escribes tú vas a recibir la respuesta que deseas quizás la necesites para pasar página bien ahora sí vamos a ver de manera general cómo te va a ir bien en tus pensamientos y tus sentimientos tienes una preocupación pero va a concluir bien esa preocupación que tienes vas a encontrar solución y luego te sale el caballo de bastos y el 3 de espadas me dice que por el tema de la pandemia se detuvo un proyecto que tenías o un viaje que tenías pactado y que por eso se detuvo pero en cuanto termine esto de la pandemia o por lo menos el próximo año vas a recomenzar con ese proyecto y aquí me vuelve a salir lo del viaje frustrado y ciertos problemas económicos te sale las de espadas me dice que con seguridad eso que quedó ahora sí que en stand by el próximo año va a recomenzar para ti bien ahora vamos con el oráculo de Lenormand con la misma mecánica vamos a sacar un hombre y una mujer que los represente estamos buscando el caballero uy ahora no lo encuentro el caballero aquí está el caballero andaba a perder bien esta carta te representa a ti cáncer si eres mujer y esta a ti si eres hombre vamos a comenzar y a ver si nos confirma lo de la persona esta que interfiere en la relación o si estas cartas del oráculo de Lenormand te dan una posibilidad o una esperanza de regresar con tu ex bien de la parte de la mujer sale el sol vienen proyectos para ti buenos quizás para el próximo año en el centro en el centro nos sale el anillo uy eso es muy buena y los pajaritos bien aquí el oráculo de Lenormand me dice que hay posibilidad de unión con esta persona pero si tienes una relación con esta persona pues me dice que tendrías varios problemas de chismes y de situaciones quizás porque esta persona en el pasado tuvo una pareja tuvo un compromiso tuvo una relación formal y ahora está separado o divorciado y entonces tú tendrías problema con la familia de esta persona pero vamos a volver a tirar las cartas a revolverlas bien para ver lo que me sale porque ya me quedé con la duda bien de la parte de la mujer sale el perro de la parte del hombre sale la cruz y en el centro sale la torre si hay un obstáculo en medio esta carta de la torre puede representar un padre o una madre son las personas que obstaculizan esta relación que le dijeron al hombre le dijeron sabes que no quiero esta persona en tu vida y por eso es que no ha tenido una relación contigo o si la tuvo pues fue de corta duración porque los papás se metieron en la relación también me habla de un aislamiento de esta persona aparte de lo de la pandemia me habla un tipo de depresión o ansiedad que está pasando esta persona porque le sale la carta de la cruz puede ser un tema de depresión por la cual está pasando esta persona bien vamos a tirar unas cartitas con respecto a esta persona que te interesa para ver qué es lo que sale a ver si logramos saber cuál es el cuál es el meollo del asunto cuáles son sus preocupaciones o si está casado a ver te sale el barco y el zorro la cruz y la carta nuevamente me vuelve a salir el tema de la cruz nos habla de problemas que tiene esta persona y de un secreto que no te lo ha dicho entonces quizás es el tema por lo cual no han regresado o el tema por lo cual no ha avanzado tener una relación contigo si es que es una nueva persona con el barco y el zorro me habla de que es una persona con ciertos vaivenes no tiene buen control emocional es una persona que un día está bien y el día siguiente te puede traicionar o te puede ofender así que ten cuidado con la elección de pareja bien vamos con el mensaje del el oráculo de los arcángeles vamos a sacar dos cartitas la 1 y la 2 concéntrate bien cual carta quieres si la 1 o la 2 de todos modos vamos a leer las dos cartas pero me gustaría que fuera más personalizado bien si elegiste la carta 1 el mensaje es ley de la atracción mantén pensamientos positivos y rodeate de gente y de situaciones positivas así atraerás más positivismo a tu vida y para los que eligieron la carta 2 sale práctica diaria entre más practiques tus nuevas habilidades más cómodo y seguro te sentirás espero que les haya gustado la tirada si quieren evidencias gratuitas pueden enviarme su pregunta su signo zodiacal y la letra de la inicial del nombre de la persona de que se trata si es con respecto a una persona que te interesa y el único requisito que pido para las evidencias gratuitas es que sea una pregunta nada más y que sobre todo estén suscritos al canal muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!